Esta mañana repartidores de comida se manifestaron ante la inseguridad que se vive en Morelos. La mañana del martes 19 de diciembre, decenas de repartidores se reunieron para manifestarse ante la falta de seguridad que viven día a día en las calles. La rodada es básicamente ser escuchados por la autoridad. Yo creo que todo el pueblo de Morelos, Cuernavaca y sus alrededores ya estamos hartos, caballeros, damas. Bajo el lema de Rodada por la Paz, partieron de Paseo Guaunáhuac para llegar a las puertas del Palacio de Gobierno y exigir a las autoridades mayor seguridad para todos los motociclistas, quienes señalan que a diario son víctimas de robos y asaltos. Nuestro único sustento es tener la moto, la mochila y un teléfono para poder trabajar. Nos quitan eso y ¿qué tenemos? Las aplicaciones no nos aseguran. A las aplicaciones no les importa lo que nos pase. Los repartidores manifiestan un completo descontento hacia las autoridades de seguridad y expresaron que mientras no hayan la respuesta, continuarán cerrando calles y dejar de prestar servicios. Yo personalmente he pedido ayuda a policías seis veces, cinco me han ignorado y solamente una vez la patrulla acudió al lugar donde yo les dije porque vi a una persona armada tratando de asaltar, pero igual no hicieron nada. O marcamos el 911, pero si no nos dan apoyo, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué confianza los solicitamos después? Ahorita preferimos ayudarnos entre nosotros, siempre en los grupos es de, ¿sabes qué pasó esto? ¿Hay alguien cerca? Y los que podemos vamos y auxiliamos. ¡Gracias! ¡Gracias!